Muy buenos días. A nombre del Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario web del día de hoy, Herramientas de G Suite para la Educación en Línea, impartido por el ingeniero Moisés Hernández Duarte. Es una pequeña presentación, introducción a dos útiles herramientas de G Suite para el apoyo docente. Bien, para iniciar este evento cedo la palabra al maestro Alan Olasabal Fenocchio, que nos dirigirá a unas palabras a nombre del Colegio de Técnicos Académicos. Adelante maestro. Pues muy buenas tardes a todos y cada uno de los que nos acompañan el día de hoy. Espero primero que se escuche bien para que podamos tener una vía de comunicación. Yo me voy a permitir dar lectura a un pequeño mensaje que les preparó el presidente del Colegio de los Técnicos Académicos. Sin embargo, está teniendo un poquito de problemas para poder hacer su conexión. Entonces me voy a permitir darle lectura al mensaje que les había preparado. Como producto de los objetivos y metas del Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y su compromiso con la comunidad en general ante los acontecimientos producidos por la pandemia que actualmente padecemos, el Comité Organizador del Tercer Congreso de Tecnología CONATEC 2020 y la Mesa Directiva del Colegio han organizado una serie de eventos en línea que esperamos coadyuven en la labor de las actividades sustanciales de nuestra máxima casa de estudios, a través del aprendizaje de manejo de estos nuevos recursos que esperamos les sean de utilidad. Para ello, hemos iniciado con la colaboración de un destacado técnico académico, el ingeniero Jesús Moisés Hernández Duarte, quien impartirá el seminario web Herramientas del G Suite para la Educación en Línea, Meet y Classroom, como el primero de una serie de seminarios y actividades a impartirse a lo largo de este año. Sin más que agregar, declaro el inicio del ciclo de actividades precongreso CONATEC 2020, dejando la palabra al ponente en turno, el técnico académico Moisés Hernández Duarte. Muchas gracias, maestro. Bueno, antes de iniciar con la presentación del ingeniero Moisés Hernández Duarte, quisiera explicarles un poco la mecánica de trabajo del día de hoy. Como ustedes podrán notar, todos sus micrófonos están silenciados. Esto es para optimizar los recursos de ancho de banda y conexión. Y de igual manera, les pediríamos que apagaran sus cámaras, si no están al frente o hablando durante la sesión. Para optimizar el recurso, no todos tienen las mismas capacidades de conexión. Y lo que haremos es que a través del chat pueden dirigir sus preguntas, las iremos recopilando y al final se las pasaremos al ponente para que sean resueltas. Tendremos unos minutos al final de preguntas y respuestas. Y si tienen alguna duda, la maestra Angélica Espinosa y su servidor estaremos en la parte técnica, pueden mandarnos un chat. De igual manera, si sus preguntas desean que sean anónimas, nos las pueden dirigir a nosotros y así las leeremos al final. Si quieren que sean abiertas, mencionaremos su nombre. La sesión está siendo grabada para fines educativos. Lo que se ve nada más es la pantalla principal y las cámaras que aparecen a un lado. Me permito leer una pequeña semblanza del ingeniero Moisés Hernández Duarte. Es ingeniero mecánico electricista, ingresado de la FESP-Octitlán. Es técnico académico de tiempo completo de nuestra facultad desde hace 29 años y está inscrito al centro de cómputo. Ha sido jefe del centro de cómputo en dos ocasiones. Trabaja en conjunto con académicos de carrera de todas las áreas de conocimiento y ha participado en proyectos internacionales y colaborativos como ELA, Gisela, Ringriff, entre otros. Actualmente está encargado de la sección de sistemas computacionales y redes en el departamento de cómputo de la FESP-Octitlán. Y más preámbulo, cedo la palabra al ingeniero Moisés Hernández Duarte para que inicie su presentación. Pues buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por brindarme la oportunidad de participar aquí con ustedes, tanto a los integrantes del colegio como a todos ustedes por aceptar esta invitación. Espero que el tema es, bueno, realmente es un tema de actualidad que un poquito a fuerzas nos vimos involucrados en utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Pero bueno, realmente es divertido e interesante. Espero que así les parezca. Y bueno, vamos adelante. Esta es la agenda que vamos a trabajar. Primero vamos a platicar un poquito de qué es el G Suite. Después vamos a platicar un poquito de qué es Meet. ¿Cuál es la diferencia con Hangouts? ¿Cuáles son las diferencias con la versión pública y la versión de educación? ¿Cómo crear una videoconferencia? Haremos ahí una pequeña práctica. ¿Cómo se puede crear desde Gmail? ¿Cómo se puede crear desde Calendar? ¿Y cómo se puede crear desde Classroom? Después de eso vamos a ver qué es Classroom, cuáles son sus ventajas, cómo podemos iniciar sesión, cómo podemos configurar algunos detalles de este entorno, cómo podemos crear, organizar y unirnos a las clases, cómo podemos crear y dar seguimiento a las tareas, cómo podemos calificar y comentar las tareas, cómo nos vamos a comunicar también con la clase y cómo nos vamos a comunicar también con los tutores de las clases. Y al final, pues, tal vez un poquito el comercial para solicitar la cuenta correspondiente al dominio de cuotitlan.unan.mx. Bien, sin más preámbulo, pues, vamos iniciando. El primer tema, ¿qué es G Suite para la educación? O G Suite, como lo quieran pronunciar como les salga mejor, ¿no? Es un servicio de Google que proporciona varios productos de colaboración con un nombre de dominio personalizado por el usuario. Las principales herramientas de mayor utilidad para el trabajo colaborativo son Drive, Classroom, Documentos de Google, Meet y Calendario. Obviamente hay muchas más. Tal vez muchos de ustedes ya tengan cuentas de Google y ahí pueden verificar que tenemos una cantidad, pues, no sé, unas 10, 15 herramientas adicionales que podemos ir utilizando en nuestra cuenta de Google. Sin embargo, en esta versión de G Suite para la educación tenemos algunos beneficios adicionales. Perdón. Tenemos algunos beneficios adicionales. Este, como por ejemplo, la cantidad de espacio que podemos ocupar en Drive es ilimitado. Ahí se van a poder guardar todas nuestras clases que vamos a utilizar en Classroom. Normalmente en las cuentas públicas que podemos crear sin mayor complicación. Tienen un límite de hasta 15 gigabytes. En este caso, con la G Suite para la educación, el espacio es ilimitado. Estas cuentas las pueden crear cualquier institución educativa en la UNAM, por supuesto. Y no significa que sean para toda la UNAM en general como UNAM, sino también pueden ser para FES Cotitlán, FES Acatlán, FES Aragón, FES Aragosa, etcétera, ¿no? Dentro de la UNAM. Fuera de la UNAM, pues la SEP utiliza ese tipo de sistemas y se empezaron a implementar también. Incluso si ustedes tienen alguna organización sin fines de lucro y su justificación es lo suficientemente evidente, pueden solicitar esta G Suite para organizaciones sin fines de lucro. Aparte, existen las versiones de costo, las versiones premium y las versiones business. Bien. Ahora sí, vamos a platicar un poquito qué es Meet. Meet es una aplicación, digamos, por hacer una referencia con la competencia tal vez, o a lo mejor no es tanta la competencia, pero por hacer una referencia, es una herramienta parecida a la que solemos utilizar mucho últimamente y a la que estamos utilizando también en este momento, que es la de Zoom. Solo que la de Meet está más enfocado a la cuestión de educación. La cantidad de usuarios que se pueden conectar es tal vez menor, pero es suficiente como para tener los suficientes alumnos participando en la sesión. Es una aplicación de videoconferencias. Está creada por Google para empresas, como les decía hace un ratito, para instituciones educativas y para organizaciones sin fines de lucro. En el caso de Hangouts, ustedes tal vez hayan hecho uso de esa aplicación. Los que tienen celulares que prácticamente ya todos tenemos, si no es de iPhone, si son de Android, hay una aplicación por ahí que se llama Hangouts y simplemente es para hacer una videollamada. En la videollamada, en este tipo de cuentas, está limitada a 10 usuarios. Cuando el Hangouts ya es de paga, acepta hasta 25 usuarios, pero sigue siendo una versión un poquito limitada. Cabe decir que este Hangouts es una versión de buena calidad, sin embargo, al establecer una llamada, consume mucho ancho de mano, consume muchos datos incluso, y si no tenemos una conexión muy eficiente, pues puede ser poco funcional. Con G Suite para educación, se pueden tener hasta 100 participantes. Lo que les decía hace un rato, que por ejemplo en Zoom, podemos tener muchos más. No sé, 200, 300, y Zoom sigue funcionando eficientemente. Sin embargo, para G Suite para educación, podemos tener 100 participantes, 150 con G Suite Business, y hasta 250 con la versión Enterprise. Aquí, bueno, si lo estamos utilizando para educación, normalmente no tenemos un grupo, aunque no quepan en el salón, pero no tenemos un grupo de arriba de, no sé, 60, 70, exagerando, ¿no? Entonces, 100 participantes puede ser que sea una cantidad razonable. Del lado derecho, vemos un poquito la, como que la pantallita de lo que es este, el entorno de MIT. En estos días de contingencia, que bueno, es un tema aparte de moda, aunque suena un poquito duro, pero cuando vamos a utilizar Hangout Smith, incluso cuando vamos a utilizar Zoom, todos se apuntaron a dar funcionalidades adicionales, a ofrecer nuevas características, pues para participar en el apoyo a toda la gente que estamos trabajando desde casa. Entonces, Hangout Smith se llama ahora Google Meet. Esta leyenda es la que aparece cuando tratamos de usar Google Meet en estas fechas de contingencia. Y dice, las funciones de videoconferencia avanzadas de Google Meet, como la posibilidad de crear reuniones con hasta 250 participantes, las emisiones en directo y la grabación de videollamadas son gratuitas para los clientes de G Suite hasta el 30 de septiembre de 2020. Una vez que pase esa temporada, y si es que no hay otro aviso, pues regresaremos a las condiciones que ya mencionamos en esta anterior diapositiva. ¿Cómo crear una videoconferencia? La podemos crear desde Gmail. Ahorita vemos un pequeño ejemplo. La podemos agendar desde el calendario también de Google. También vamos a ver un pequeño ejemplo. Y la podemos crear para nuestros alumnos desde el entorno de Classroom. Igual vamos a ver un ejemplo, pero ya cuando toquemos el tema de Classroom. Ahorita voy a dejar un poquito, dejar de compartir la pantalla para pasarnos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, Aquí estamos viendo el entorno de mi cuenta de correo electrónico. Realmente no hay nada tan privado porque es la cuenta que está asociada con el dominio Pauquitlan.unam.mx Entonces, del lado izquierdo, si es que no se ve muy borroso el entorno del tapiz que se personalizó, dice por aquí iniciar una reunión. Cuando le damos clic en iniciar una reunión, pues nos va a mandar al entorno de Google Meet. Sin embargo, aquí nos dice la cámara falló. La cámara falla porque obviamente la estamos ocupando en otra aplicación, que es la aplicación de Zoom. Y pues no puedo estar en dos lugares a la vez o utilizando la cámara de manera simultánea en dos aplicaciones. Hicimos algunas pruebas y tal vez el audio en forma remota sí se puede utilizar para establecer una sesión desde el mismo dispositivo, pero la cámara no. Aquí del lado derecho dice la reunión está lista. Nosotros tenemos un código que genera automáticamente cuando yo le digo generar la reunión. Ese código simplemente vamos a entrar al navegador. Digo, no lo vamos a hacer ahorita en este momento para no generar tanta confusión en sus computadoras. Pero este código cuando ustedes tienen que hacer alguna reunión con sus alumnos o con sus colegas o compañeros de trabajo simplemente se lo pasan a ellos e ingresan este número o esta liga y se conectan. Cuando ustedes dan unirse ahora ya pueden establecer ahí la sesión. obviamente aquí ya es como si estuviéramos teniendo la sesión. Como les decía hace un ratito no se ve mi video porque mi cámara está ocupada en otra aplicación pero si se fijan la J tiene ahí una una animación que indica que el micrófono está percibiendo el sonido de mi voz. en la parte de abajo tenemos un poquito las los controles relacionados con con la sesión que estoy estableciendo ahora con Zoom con un este un supuesto interlocutor del otro lado. ¿No? En la parte inferior puedo desactivar el micrófono si yo desactivo el micrófono van a notar que esa animación de la J va a desaparecer. Entonces yo puedo seguir hablando ustedes me pueden seguir escuchando pero la animación en la aplicación de Meet ya no está percibiendo el sonido. Vuelvo a activar y ahí sí me sigue percibiendo mi sonido. Del lado izquierdo puedo ver los detalles de la reunión. Si en ese momento por ejemplo algún alumno que no recibió la invitación se quiera reunir o bueno como fue una invitación este Perdón ingeniero nos avisan que solamente ven la pantalla del correo electrónico. No, caray. Déjame ver qué le muevo aquí para que puedan verla también. Si déjate compartir y compartes de nuevo la pantalla que estás mostrando este ya se verá. A ver así. Ahí vemos la J parpadeando. Ok, bueno. Perdón por los cambios ahí de transición de imágenes. Bueno, les explicaba les repito otra vez esta animación de la J es lo que les decía que la aplicación de Google Meet está percibiendo el sonido el sonido de mi voz y es como que sensible a el efecto del micrófono digamos. Como les decía aquí abajo podemos apagar el micrófono y la animación va a desaparecer. Ustedes me siguen escuchando porque estamos estamos trabajando a través de mí digo a través de Zoom es por eso. Vuelvo a activar el micrófono y tenemos otra vez la animación de la J les decía que aquí del lado izquierdo podemos ver los detalles de la reunión la gente que se va a integrar a la reunión simplemente necesita esta liga como les decía también hace rato se la podemos mandar por el medio que decidamos a nuestros alumnos hasta por mensaje de texto se lo podemos mandar y ellos desde algún navegador van a escribir esto y se van a conectar. A diferencia de las aplicaciones como Zoom por ejemplo no necesitan descargar ningún cliente de Zoom solamente con el navegador se pueden conectar sin mayor problema. Otra bondad que puede ser que tenga o que podemos tener en este asunto es el conectarnos desde un teléfono creo que eso también lo podemos hacer en Zoom marcamos el número telefónico que aparece ahí número de acceso a la reunión con el símbolo de más adicionalmente y luego nos pregunta el número de ping en primera instancia esta aplicación solamente nos permite desde el teléfono escuchar la digamos el audio de la presentación pero la imagen ya sería utilizando específicamente si es un teléfono celular utilizando específicamente la aplicación de Meet para Android ¿no? ok del lado derecho también le podemos decir presentar ahora y es la versión para compartir nuestro entorno en este caso podemos compartir la pantalla completa podemos compartir una ventana o podemos compartir una pestaña de Chrome cuando compartimos la pantalla completa pues bueno podemos ver hasta el tapiz que tiene configurado el expositor si compartimos una ventana por ejemplo podemos ver toda la ventana del navegador que estamos ocupando y nos podemos ir cambiando entre cada pestaña si es que tenemos diferentes pestañas abiertas en la sesión si solamente compartimos una pestaña de Chrome o una pestaña del navegador a veces es un poquito complicado porque si queremos mostrar otra cosa como sucedió en este momento tenemos que estar dejando de compartir y compartiendo nuevamente la aplicación y estos últimos tres puntitos son independientes de que estemos en una sesión o no aquí podemos cambiar el diseño de nuestro entorno podemos pasarnos a pantalla completa podemos activar subtítulos si es que estamos hablando en árabe o en otro idioma podemos hacer algunas configuraciones usar un teléfono para el audio y si tenemos algún problemilla por ahí pues informar de algún problema para terminar la sesión la sesión de que estamos haciendo letra de prueba simplemente le damos aquí colgar o abandonar la llamada y termina la la llamada voy a cerrar esta ventana y vamos a continuar ahora con la con la presentación que tenemos aquí si queremos hacer el ejemplo desde el calendario tendríamos que hablar abrir un entorno donde tengamos el calendario aquí estamos viendo todos bueno estamos viendo la pantalla inicial de Google yo estoy logueado con mi cuenta y del lado derecho por ejemplo aparece lo que le solemos llamar el waffle y ahí están todas las aplicaciones entonces simplemente nos vamos a donde dice calendario ejecutamos el calendario y vamos a programar una una reunión por ejemplo vamos a programar una reunión para el mes para el mes que entra puede ser tal vez para el próximo martes 2 de junio a las 11 de la mañana aquí vamos a agregar simplemente este evento de práctica aquí aquí vamos a establecer el horario que bueno ya de alguna manera cuando le dimos clic en el calendario en la agenda ahí podemos ver el horario que automáticamente elige y podemos cambiar la hora de inicio y la hora de término tal vez en lugar de que sea una hora que sean dos después si solamente es un evento como tal vez muchos que tienen Google ya lo utilizan de esta manera pueden agregar invitados para que les llegue una notificación de esa reunión o si la quieren hacer a través de Meet pues aquí le vamos a decir agregar una videoconferencia y bueno es tan sencillo como que nos va a generar otra vez un número de de sesión y ese número de sesión ahora voy a agregar aquí a los invitados por ejemplo vamos a ver ponemos el correo electrónico ahí ya lo agregó podemos poner algún profesor por ejemplo y con eso si estamos en el mismo dominio por ejemplo yo puedo ver la disponibilidad de los invitados es decir si ya he trabajado en colaboración con ellos y ellos lo permiten también aquí puedo ver disponibilidad de los invitados es decir están compartiendo tal vez su calendario conmigo y yo puedo ver en qué momento es más conveniente realizar la reunión cuando le doy guardar automáticamente me dice quieres invitar invitaciones enviar invitaciones por correo electrónico a los invitados del calendario de google le decimos enviar se guarda el evento y ya se le mandamos los correos a cada uno de los participantes otra vez voy a dejar de de compartir y ahora me voy a ir a otra a otra ventana y ahora me voy a ir a otra ok estas son las cuentas que ya tenemos creadas en el dominio de cuautitlan.unan.mx para el efecto de este taller solamente y aquí podemos verificar si alguno de estos integrantes le llegó alguna invitación bueno como son nuevas las cuentas ahí siempre le hacen el el show de la bienvenida y no sé qué tal como ven aquí ya aparece la invitación al evento de práctica es la invitación que envié a la cuenta de el profesor fulanito de tal profesor A en esta invitación pues aparece el calendario lo podemos decir que lo vea en el calendario y que lo agregue en ese momento a nuestro calendario aquí aparece la liga que les decía hace un rato para podernos unir cuando llegue el momento aparece ahí es probable que también aparezca acá creo que nada más hicimos la invitación a tres a tres personas parece que a este profesor no lo invitamos pero a este alumno sí entonces aquí le llega también la invitación con el mismo número de sesión etcétera etcétera ok dejo de compartir esta pantalla y me voy ahora a continuar con la con la presentación vamos a platicar un poquito de qué es ahora de qué es Classroom Classroom es un paquete gratuito de herramientas de productividad que incluye correo electrónico documentos espacio de almacenamiento y tiene como objetivo ayudar a los docentes a mantener organizadas sus clases mejorar la comunicación con los alumnos y con esto ahorrar tiempo del lado derecho aparece un poquito el entorno que bueno da la impresión de que todas las aplicaciones de Google tienen el mismo el mismo sabor o la misma apariencia y nada más cambia el iconito una vez que ingresamos a cada aplicación pues también los los este los menús y todo eso son son diferentes ¿cuáles son las ventajas de Classroom? es fácil de configurar digo los que desarrollan este tipo de aplicaciones tratan de generarlas lo más intuitivo posible pero obviamente requieren de cierta familiaridad con estos entornos web ¿no? pueden crear clases invitar a participantes compartir información tareas o materiales otra ventaja es que ahorra tiempo y papel se pueden asignar tareas recibirlas y calificarlas sin necesidad de imprimirlas ya no necesitamos tener una mochila de esas grandotas que acarreamos luego para traer todos los trabajos impresos o no impresos o este se lo monté por correo etcétera etcétera ¿no? tiene una mejor organización se pueden ver las tareas en la página de trabajo de la clase o en el muro o en el calendario de la clase en la aplicación le llaman el tablón ¿no? pero bueno es para no fusilarse las palabras de otras que empiezan con F ¿no? todo se archiva en el Google Drive del profesor hacemos otra vez el comercial de las cuentas que están ligadas con un entorno educativo si tenemos una cuenta pública pues al ratito se nos van a saturar los 15 gigas que aunque parecen un montón pero después de un rato y varias clases seguramente se satura otra ventaja es que tiene un sistema eficiente de comunicación se pueden crear tareas enviar notificaciones e iniciar debates los participantes pueden compartir recursos interactuar en el muro o por correo electrónico se integra con G Suite esa es otra otra ventaja también el Classroom utiliza esas herramientas para interactuar precisamente con los participantes a través de Gmail a través de Google Drive a través del Google Calendar de los formularios de Google que también es una aplicación bastante interesante de Google Docs con Google Docs no solamente me refiero al editor de textos sino también a la hoja de cálculo y al de presentaciones precisamente como una referencia esta presentación la hicimos en el en el Slides que se llama o en el de presentaciones de Google es bastante práctico porque no estamos atados a que esté grabada en una USB o que esté grabada en mi laptop o que esté grabada en la computadora de la casa o de la oficina ¿no? este sino está grabada en la nube entramos desde la computadora que queramos le damos doble clic al archivo que está en Google Drive y automáticamente lo abre en la aplicación que necesitamos incluso los alumnos que están participando en nuestras clases pueden hacer trabajo colaborativo por ejemplo pueden utilizar una una presentación precisamente el profesor le puede hacer encargos a los alumnos y decirles quiero que cada quien construya o que cada quien desarrolle un par de diapositivas de esta aplicación y ellos van construyendo ese archivo y al final cuando terminan simplemente le dicen ya terminé utilizando esas aplicaciones una ventaja adicional es que el classroom es seguro es gratuito para centros educativos como insisto que dije hace un rato organizaciones no lucrativas o cuentas personales no contiene anuncios y respeta los contenidos y la privacidad obviamente aquí genera un poquito de signos de interrogación porque siempre existe ahí la duda de que hacen con mi información también todos los materiales que subimos a Google Drive pues Google siempre tiene la bandera de que respeta toda esa información y toda esa privacidad que está ahí si acaso tenemos un poquito esa inquietud pues podemos aventarnos a lo mejor el reto de encriptar el disco duro de nuestra computadora o encriptar la carpeta que vamos a compartir hacia Google Drive y de esa manera pues solamente la podemos ver nosotros pero eso son así como que un poquito palabras avanzadas vamos ahora a hacer una pequeña práctica esta es un poquito más complicada esperemos no que no les cause mucha confusión pero bueno este al final trataremos de resolver las preguntas que se hayan generado y pues adelante primero vamos a ver lo que es el inicio de sesión y la configuración aquí voy a abrir una nueva pestaña estoy en la estoy en la en la pantalla inicial de de Google como ya estoy logado logueado con mi cuenta bueno ya saben que eso lo podemos ver aquí en la J aquí puedo checar que tengo mi cuenta en el dominio de cuautitlan.unan.mx como ya he abierto he abierto varias veces esta aplicación me puedo ir aquí y le damos entramos a Classroom una opción es escribir aquí directamente classroom.google.com o si no lo prefieren así también podemos darle en el waffle buscar entre las aplicaciones que tenemos ya activadas y elegir aquí la que dice Classroom y va a suceder el mismo efecto podemos modificar algunas configuraciones este es nuestro entorno de Classroom aquí ya tengo creada una pues una clase una clase de prueba y aquí nos podemos ir a configuración y podemos cambiar algunas cosas por ejemplo podemos cambiar algunas cosas en nuestro perfil seleccionar tal vez una foto para cambiar nuestro perfil en nuestra en nuestra cuenta podemos cambiar otro otro tipo de detalles como por ejemplo información personal por default este las cuentas que se generan en una entorno de G Suite para educación no permiten algunas algunas características como por ejemplo no le podemos cambiar de entrada la foto a todas las cuentas hasta que ya el usuario nos diga oiga es que quiero cambiar mi foto entonces el administrador modifica los parámetros del entorno para que el usuario pueda cambiar su foto sin embargo podemos cambiar la contraseña podemos cambiar el nombre podemos cambiar las cuentas de correo electrónico que están ligadas a esa principal lo que llamamos los correos alternativos esos detalles son los que podemos cambiar ok lo siguiente entonces es ahora crear organizar y unirse a las clases vamos a tratar de ver estos puntos cómo crear una clase cómo invitar a los alumnos cómo añadir algunos temas y materiales cómo unirse a una clase como alumno cómo definir permisos de los alumnos etc 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 entonces aquí por ejemplo el simbolito de más poderoso le vamos a decir crear una clase vamos a crear la clase que se llama arquitectura de computadoras en la sección pues pueden ser lo que sea puedan poner lo que sea más funcional para ustedes tal vez se me ocurre poner el semestre 2021 1 en el asunto tal vez podemos poner el grupo este 2401 se me ocurre y en la sala pues obviamente podemos poner el salón donde vamos a estar tomando esta clase o impartiendo esa clase y simplemente le damos crear se tarda hay unos instantes en lo que va a la nube y regresa no sé si está nublado ahorita o no pero ya quedó creada la clase aquí como es una digamos una primera clase que estamos creando nos dice que podemos agregar a la alumnos o podemos agregar otros profesores dentro de la parte de personas dentro de la pestaña que dice personas ahorita lo vamos a ir para allá entonces este es el entorno de la clase que acabamos de crear digamos que este es el muro o el tablón de la clase arquitectura de computadoras esto es lo que aparece en el semestre en el que estamos impartiendo la materia y este muy importante es el código de la clase cuando los alumnos se van a unir a una de estas clases este es el código que necesitan colocar para poderse unir a la clase previo deben recibir la invitación del profesor si ese numerito no se alcanza a ver aquí hay un cuadrito como en los videos de youtube aquí hay un cuadrito le dan clic y se ve más grande ese código si de plano estamos en un celular y todavía nos alcanza a ver aquí hay otro cuadrito y de plano se va a pantalla completa el código de la clase ok bien en un ratito más regresamos aquí para ir explicando cada uno de los diferentes diferentes apartados ahora vamos a ver cómo vamos a invitar a los alumnos como nos decía al principio este aquí en el menú que dice personas yo voy a agregar a los alumnos dice aquí invitar a alumnos entonces vamos a escribir un correo electrónico es importante por ejemplo este bueno es digamos funcional es más eficiente nuestro manejo si los alumnos pertenecieran al dominio donde impartimos la clase porque bueno finalmente si son cuentas de gmail fuera de la facultad puede ser que tengamos menos confianza en ellas puede ser que cualquiera que tenga una cuenta de gmail se pueda meter a nuestra clase y tengamos que estar controlando de manera manual el ingreso a este a los alumnos si los alumnos tienen cuenta en el dominio de copitlan.nam.mx pues van incluso ir apareciendo aquí en nuestro listado por ejemplo vamos a agregar los alumnos de arquitectura de computadoras creedos previamente y como ven ya aparece el alumno en el dominio simplemente le doy clic puedo agregar más y con eso si tuviéramos una lista de alumnos de las que solemos manejar ahí en la facultad en algunas en algunos grupos de 60 alumnos tal vez tengamos sus correos electrónicos en una hoja de excel o en una hoja de cálculo para no hacer el comercial simplemente seleccionamos todos los alumnos le damos botón derecho copiar y aquí le damos botón derecho pegar y nos evitamos la fatiga de estar capturando uno por uno y también el riesgo de cometer un error le damos invitar y ya los alumnos en la parte de abajo aparecen como invitados aparecen como invitados hasta que ellos no acepten la invitación obviamente hay métodos coercitivos de decirles este pues si no aceptas la invitación no vas a vas a tener falta en la clase entonces se deben involucrar los alumnos para que participen en este tipo de tecnologías ok me voy a cambiar de ventana para ver ahora el correo electrónico de estos alumnos a los que acabo de invitar dejamos de compartir y me voy al navegador donde tengo las diferentes cuentas de usuarios abiertas aquí por ejemplo este es el alumno que se llama alumno AR1 de arquitectura como ven aquí ya llegó la invitación y ya dice hola alumno AR este profesor Jesús Hernández te invitó a que te unas a su clase entonces el alumno tiene que decirle aquí unirse y ya nos dice ahí el comercial de que Classroom ayuda para que se comuniquen en las clases ahorra tiempo se mantengan organizadas etc le damos continuar y le decimos que la función es de alumno y entonces el alumno ya va a tener aquí el entorno como alumno de la clase en la que va a participar si se fijan en el otro entorno en el entorno del profesor aparecen cuatro pestañas aquí solamente aparecen tres porque el alumno no tiene que calificar vamos a checar ahora si está la invitación también de del otro alumno aquí voy a ingresar al correo electrónico del otro alumno de redes como no había entrado pues me pide ahí que le diga que sí me voy a la invitación y le digo unirse ok entonces ya tengo dos alumnos que aceptaron bueno los dos alumnos a los que le mandé la invitación ya aceptaron la invitación aquí puedo ver un poquito los detalles de de la clase es el grupo 2401 y se está impartiendo en el A1104 vamos a repetir un poquito la acción pero ahora para la clase de redes dejamos de compartir bueno pero previamente a eso vamos a repetir Bien, como ven aquí el alumno que dice arquitectura ya aceptó la invitación. Aquí tal vez falta que se actualice correctamente o se sincronice la información con el otro entorno y ya deje de aparecer aquí como invitado. Bien, ok. Desde el lado izquierdo vamos a poder ver las clases que tenemos creadas. Si yo le digo solamente aquí del lado izquierdo clases, me aparecen las dos clases que ya creé. Se me hace un poquito extraño que no aparezca el segundo alumno, pero bueno. También puedo cambiarme entre cada clase directamente desde este menú principal. Y ahora vamos a invitar a otros alumnos a esa clase. Obviamente le damos aquí, escribimos alumno, redes 1 y ahí está el alumno. Y luego le damos otra vez alumno, redes 2. Y ahí está el alumno, redes 2. Le damos a invitar. Y ahí está el alumno, redes 1 y ahí está el alumno. Nuevamente aparece solamente como invitado. Aparecen como invitados hasta que confirmen que quieren participar ahí. Ahora, como esta de redes de computadoras es una materia tal vez pesada, digo, para efectos de la práctica, vamos a pensar que es una materia pesada. Entonces, yo voy a agregar a un profesor. Ese profesor puede apoyarme en esas actividades de tal manera que revise trabajos o que interactúe con los alumnos o que yo le pueda decir, ¿sabes qué? Entra con tu cuenta y diles que necesitamos el día de hoy hacer una práctica acerca de cableado. Entonces, para todo eso vamos a invitar a un profesor. Para que me apoye. El profesor ya está invitado. Y nuevamente nos pasamos al otro entorno. Y vamos a revisar el correo electrónico del profesor de redes de computadoras. Aquí está la invitación que yo acabo de hacer al profesor, diciéndole que el profesor Jesús te invitó a enseñar de forma conjunta la clase de redes de computadoras 1 del semestre 2021. Le vamos a dar unirse. Bueno, ahí dice que no apareció la clase, pero sin embargo, aquí está. Gracias. 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 Bueno, hay algún detalle técnico por aquí que tal vez haya que resolver. Vamos a ver. Como participantes de la materia, yo puedo ceder la propiedad de la clase al otro profesor cuando es que yo no la puedo impartir o algo, o si es que voy a dejar de impartir esa materia, a lo mejor el otro profesor puede hacerse cargo completamente de la materia y desde aquí decirle que ahora el profesor va a ser el titular de esa materia. Bien, vamos a ver ahora cómo añadir materiales a la clase. Nos vamos a la parte principal de la clase y me voy aquí donde dice trabajo en clase. Bien, aquí ya tengo creado un primer tema. Este primer tema, digo, nada más le puse por ahí tema uno. Bueno, vamos a tratar de poner lo que viene en el temario oficial de la materia. No sé si ahí alcanzan a ver tal vez la hojita del temario en pequeño y esos son los temas que voy a agregar. Por ejemplo, le voy a decir crear y le voy a decir que vamos a agregar tema. Y el tema tal vez, como cuando hacemos un examen, el primer tema es el nombre del alumno. Entonces, tal vez como primer tema vamos a poner precisamente temario y rubricas. Y le vamos a decir agregar tema. Como ya tengo aquí un tema creado, aquí con los tres puntitos mágicos le voy a cambiar el nombre. También puedo eliminar ese tema. También puedo copiar el vínculo y también le puedo cambiar el orden en lugar de que esté al final. Lo puedo subir. Entonces, vamos a cambiarle el nombre a ese tema. Y en lugar de que se llame tema uno, le voy a poner elementos de una red de computadoras. Y cambiamos el nombre. Podemos agregar más temas. ¡Gracias! 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 Con esto también nos da la oportunidad de poner en práctica la opción de mover hacia abajo. El orden realmente que queríamos manejar, pues es diferente. El de protocolos, por ejemplo, tiene que ir hasta abajo. Y el de elementos tiene que ir hacia arriba. Solo podemos ir moviendo un espacio a la vez. Y el de arquitecturas va en segundo lugar. Y ahí quedó. Tal vez para que fuera menos confuso el orden, pues podríamos haber agregado un numerito al principio. Y con eso podemos tenerlo ordenado. Ahora vamos a agregar material a alguno de los temas. Por ejemplo, le voy a poner aquí agregar el material. Y le voy a decir que este va a ser el de Mario y de Rubricas. Bueno, tal vez Rubricas no lleve acento y por eso me lo está poniendo de esa manera. Y aquí vamos a poner una pequeña explicación. Le vamos a poner este, este es el temario oficial que se maneja en el plan de estudios de la FES Cuáutita. Se incluyen también las metodologías de enseñanza. Y sugerencias de evaluación. Y ahora le doy aquí agregar. Esta opción es para incluir algún documento o algún archivo desde mi Google Drive. O bien algún vínculo de alguna página en internet. Tal vez puedo agregar la página de la coordinación de informática, por ejemplo. O la página de la facultad donde directamente puedo acceder al temario oficial. O puedo agregar un archivo. O puedo agregar, si ya lo tenemos en video, puedo agregar también una liga de YouTube. En este caso vamos a agregar un archivo. Dice aquí, seleccionar archivos de tu dispositivo. Entonces, no sé si esta ventana se está apareciendo, pero hagamos un acto de fe. Y simplemente, como cuando vamos a apuntar un archivo al correo electrónico, me abre una ventana del navegador de archivos para elegir el archivo que vamos a apuntar. Ya aparece ahí el archivo. Si le damos clic, desde ahí podemos ver el contenido del archivo. Para asegurarnos de que no estemos mandando información diferente a la que teníamos pensado. Ya que lo validamos, le damos crear. O más bien, le damos publicar. Bien, como ven, ya aparece aquí el temario. Y rúbricas del archivo que acabamos de subir. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo unirnos a una clase como alumnos. Que de hecho ya hicimos la prueba hace un ratito. Aunque hubo algunos detalles ahí un poquito técnicos. Pero vamos a ver si ya se actualizó la liga. ¿No? No. Bueno, es probable que como tengo muchas pestañas abiertas aquí, se confunda a lo mejor el sistema. Bien, vamos a regresar a la otra pantalla. Vamos a ver cómo podemos crear permisos para los alumnos. A ver, un momentito. Vamos a regresar. Bien, solamente estoy tratando de aceptar invitación desde otro lado, pero no me perdí. Ok. Vamos a ver aquí cómo publicar información a la clase. Por ejemplo, en este caso yo les puedo decir el día miércoles vamos a tener sesión de práctica en el laboratorio de redes. Desde aquí puedo enviarle, si es a todos los alumnos de esa clase, de la de redes de computadoras, desde aquí puedo elegir por default solamente la de redes de computadoras o puedo elegir a las dos. También puedo elegir si quiero mandarle mensaje a todos los integrantes de esa clase o quiero mandarle mensaje solamente a algunos. Si quiero mandarlo a todos, pues obviamente elijo a todos y si quiero mandar solamente a uno, pues elijo solamente a uno. Si quiero que como parte de la actividad revisen alguna información, aquí otra vez le puedo decir agregar y puedo incluir información de algún documento o a lo mejor la guía de las prácticas. O a lo mejor el vínculo donde está la información que quiero que revisen previamente o algún video que quiero que vean antes de asistir a la clase. Y después de eso, pues ya le damos publicar. Regresando otra vez al trabajo en clase, le podemos decir aquí en crear, crear una tarea. Por ejemplo, trabajo del modelo o del trabajo de elementos de una red. Aquí vamos a poner las instrucciones. Deben incluir cuando menos cinco elementos para el trabajo. Consultar al menos tres referencias bibliográficas, por ejemplo, etc. Del lado derecho, vamos a ver a quién le vamos a destinar esa tarea. Puede ser para mi grupo de redes de computadoras o puede ser para los dos. En este caso, obviamente, no podemos, bueno, no tiene caso que le encargue un trabajo de protocolos a los de arquitectura de computadoras. Pero sí puedo decidir aquí, a quienes de los que están participando en ese grupo, le voy a encargar esas tareas. Después, voy a definir cuántos puntos va a tener esa tarea. Digo, para no exagerar, vamos a ponerle diez puntos. Vamos a definir cuál va a ser la fecha límite. La fecha límite, por ejemplo, considerando la ampliación del semestre, vamos a incluirlo para el 12 de junio. Bueno, pues, podríamos poner tal vez que fuera para las 19 horas, si es que no queremos desvelarnos mucho. Y el temario que vamos a evaluar va a ser el tema 1. También aquí mismo podemos asignar una rúbrica. Pues, una rúbrica, ya saben ustedes, es especificar claramente qué es lo que vamos a evaluar en ese trabajo que estamos mandando. Si ya tenemos alguna rúbrica creada, la podemos jalar desde las hojas de cálculo. Si ya tenemos alguna rúbrica que utilizamos previamente en otros años, también la podemos jalar desde otra ubicación. Y si no, crear una rúbrica en ese momento. Y si no, también podemos definirla así directamente. Si todavía no estamos seguros de que esas sean las características, o que tal vez no nos acordamos dónde va la rúbrica o dónde está la rúbrica que queremos ocupar, aquí le podemos decir guardar borrador y regresar en otro momento para volver a editar la tarea. Y si no, pues ya le decimos asignar. Y entonces, ya aquí aparece creada o creado los trabajos de elementos de una red. El alumno va a poder ver estas tareas, digo, ahorita desafortunadamente por los detalles técnicos no podemos ingresar como alumnos a esta clase, pero el alumno va a ver estas tareas en su muro y va a poder empezar a trabajar sus tareas. Cuando ya finalmente el alumno ha entregado sus tareas. Aquí podemos ver los participantes de esa clase. Y le vamos a poder asignar la calificación. Por ejemplo, un 9 sobre 10. O por ejemplo, un 8 sobre 10. Bien. Si queremos comunicarnos con nuestros participantes, aquí le podemos decir enviar correo electrónico al alumno. Nos va a mandar al entorno del correo electrónico del profesor. Más bien del participante. Y le voy a mandar un mensaje personal. Y le voy a mandar un mensaje personal. Y le voy a mandar un mensaje personal. Por ejemplo, le podemos mencionar que no colocó las tres referencias bibliográficas solicitadas y esa es la razón de tu calificación. Le damos a enviar y listo. Bien, pues creo que son muchas cosas las que podríamos seguir trabajando, pero a lo mejor poniendo manos a la obra y generando nuevas cuentas y todo, para no hacerlo tan tedioso de que nada más yo estoy aquí moviendo los dedos. Entonces, pues dejamos un poquito como que la semilla sembrada y podíamos terminar hasta aquí la sesión. Bueno, no sin antes comentarles un breve comercial. Si están interesados en obtener alguna cuenta de este tipo en el dominio de cuauticlan.unam.mx, esto es preferentemente para académicos y alumnos de la FES Cuauticlan, que estén interesados en obtener el beneficio de G Suite para educación, pueden solicitarlo al correo electrónico que aparece ahí. Bueno, lo manejo yo, obviamente, y enviando la siguiente información, su nombre completo, el nombre de usuario sugerido, una copia escaneada de su credencial de la UNAM, más que nada por razones de seguridad y tener la certeza de que no me, digo, no conozco a todos los integrantes de la comunidad. Entonces, más que nada para el registro y para tener la certeza de que es alguien de nuestra comunidad. Y el correo electrónico alternativo que puede ser de donde ustedes quieran, de Gmail, de Hotmail, de Yahoo, de AOL, de donde prefieran. Aquí es importante un breve comentario respecto a que el usuario sugerido, como es una cuenta personal, digo, no es una limitante, pero es una cuenta, digamos, que yo voy a manejar mi nombre, ¿no? Entonces, pues no es muy adecuado que le pongamos este taller de carnes, arroba cuautitlán.na.mx, porque es para el académico, no es para el taller de carnes, ¿no? Y no nada más, por la versatilidad que tiene en la cuenta, no nada más la va a manejar para ese específico tema, sino lo puede manejar para otras muchas cosas más. Entonces, bueno, les agradezco su atención y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas del público. Voy a tratar de agruparlas y en la medida de lo posible, las que sean iguales o similares, concentralas en una sola. Muchas tienen que ver con lo que acaba de informar, sobre cómo obtienen su cuenta institucional, que es lo que acaba de mencionar y lo que está justo ahora en pantalla. Pregunta Aurora Karina Franco, que tiene una cuenta institucional, pero no puede grabar las videoconferencias porque le indica que no está configurado así. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues prácticamente lo que tiene que hacer ya lo está haciendo, notificarme, ¿no? Bueno, como les digo, igual que con la configuración de las cuentas de correo, hay parámetros que están configurados de manera, digamos, básica y que hay que hacerle, como le llamamos nosotros, un tuning para que funcionen todas las características de la cuenta. Entonces, bueno, ya que me lo menciona, voy a modificar la configuración desde el administrador del dominio para que pueda tener acceso a grabar este tipo de cosas. Muy bien, ingeniero. Pregunta Alex Solano, Elizabeth Piñón y María Reyes Pichardo sobre cuánto tiempo se pueden guardarlas, por cuánto tiempo se pueden establecer las sesiones de Meet. No conozco como que un límite de tiempo, no conozco un límite de tiempo, pero realmente hemos tenido sesiones de dos o tres horas y no se han interrumpido. Ah, ok. Entonces, pues tal vez sea cuestión de poner en práctica ese dato, ¿no? Ok, yo creo la pregunta viene más que nada porque en los usuarios estándar de Zoom solamente tienen 40 minutos de sesión. Exactamente. Yo creo que de ahí viene la pregunta de varios de ellos. Me pregunta Luis Rubén Martínez Ortega si todos los usuarios tienen que tener correo de Gmail para unirse a las sesiones de Meet. Ese es un punto interesante y que, bueno, a lo mejor no es muy agradable, pero, bueno, para unirse a la sesión de Meet, tengo entendido que no necesariamente se requiere una cuenta de Gmail para Meet. Pero para Classroom, sí. O sea, para el resto de las actividades, digamos, colectivas, sí requieren una cuenta de correo en Gmail. Ok, perfecto. Sobre Classroom, Valvo Yain pregunta, si ya hizo sus exámenes por Classroom y tiene los resultados, ¿cómo puede sacar un listado con las calificaciones? Híjole, ese es un parámetro que se ve por ahí en una sección de calificaciones. Creo que en el mismo apartado de la clase hay una parte donde dice reportes. Ajá, en las respuestas, ¿no? Ajá, y ahí podemos generar un resumen. Creo que lo podemos incluso exportar hacia alguna hoja de cálculo o hacia alguna lista de archivos separados por comas o ese tipo de cosas. Ok. Pero es ahí mismo desde calificación. El botoncito verde, ¿no? Ajá. Que si los alumnos tienen que tener dominio de Gmail, es justo lo que estaba preguntando. Los alumnos de Classroom, sí. Ok. No necesariamente, bueno, perdón. No necesariamente, bueno, como les decía hace un ratito, los alumnos pueden participar desde una cuenta de Gmail, aunque no estén en el dominio cuautitlan.namb.mx. Ok. Pero tienen mejor control, o sea, el grupo tiene mejor control si están en el dominio cuautitlan.namb.mx. Haciendo un poquito de comercial, tal vez. Este, por ejemplo, en campo 4 ya se dio el banderazo para lo que le llamamos el proyecto PS Puma. Este, el proyecto PS Puma en su primera etapa fue la parte de conectividad. En una segunda etapa viene la parte de dispositivos móviles. Con dispositivos móviles, este, se va a abrir una, una, pues una facilidad a los alumnos y tal vez a los profesores también, de que puedan utilizar dispositivos facilitados por la facultad. Estos dispositivos deben estar ligados a una cuenta o a un dominio de Google, de Google para educación. Entonces, van a estar ligados a cuautitlan.namb.mx. De esta manera, el alumno va a poder ingresar con esa cuenta de paulitlan.namb.mx. Ahí sí, si tiene un dominio, si tiene una cuenta de Gmail fuera del dominio, no va a poder utilizar estos dispositivos. Ok. Otra, otra característica es que los dispositivos no van a poder funcionar, este, fuera del dominio de esta red, ¿no? O sea, si alguien se lo quiere llevar a su casa o si alguien lo quiere utilizar donde no alcanza la red, no va a funcionar, este, las Chromebooks y las iPads. Ok. Y esos dispositivos son propiedad de la escuela y se les van a proporcionar allá en la escuela, ¿verdad? Así es, sí. Ok. Pero bueno, ya será otra historia. En otra fase. Y la última pregunta que hacen varios profesores es, si ya hicieron sus clases en su cuenta de Gmail personal, ¿podrán migrarlas hacia esta nueva cuenta institucional de Gmail? Pues, ahora sí que, como de repente decimos cuando estamos generando un rumor, no lo sé de cierto, pero se me hace tal vez tan simple como que saquemos un resumen o un respaldo, más bien, de nuestra información en Google Drive. Ok. Y tratemos de copiarla al Google Drive de la nueva cuenta de Quotitlán.naván.mx. Se supone que cuando generamos una clase en Classroom, este, pues las clases se van quedando en Drive. A ver, déjenme dejar de compartir un poquito para a lo mejor echar un vistazo aquí al, al Drive de, perdón. Aquí estoy en el Drive de la cuenta de Quotitlán.naván.mx. Ok. Y aquí, eh, tengo una carpeta que dice Classroom. Y dentro de esa carpeta, están las dos clases que recién creamos. Entonces, digo, yo pensaría que es tan fácil como, decirle botón derecho, decirle copiar o mover a, o compartir, y mandarle a alguien más. Aquí también tenemos la opción de descargar y mandarla a la carpeta de Classroom de otra cuenta, ¿no? Ok. Ese puede ser un ejercicio que, que podríamos intentar. Muy bien, ingeniero. Pues esas serían todas las preguntas. Hay algunas otras preguntas relacionadas, pero, este, estamos algo ya limitados de tiempo. Cedo la palabra a, el químico Raimundo Garduño, presidente del Colegio de los Técnicos Académicos, para que nos haga el cierre del evento. Y al final daremos unos, eh, mensajes y algunos comentarios finales sobre el colegio. Gracias, muchas gracias a todos. Adelante, químico. Buenas, asistentes, buenas tardes. Una disculpa por el problema de la conexión de hace rato, pero, bueno, ya estando aquí, se otorga el presente reconocimiento al ingeniero Moisés Hernández Duarte por su destacada intervención como ponente del seminario web herramientas de G Suite para la educación en línea, MIT y Classroom, como el primero de una serie a llevarse a cabo en el marco previo al Tercer Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2020. A quienes se inscribieron a este seminario se les hará llegar sus constancias a la brevedad posible en forma digital. Por su asistencia, muchas gracias y esperamos nuevamente su valiosa presencia en el próximo seminario. Siendo las las 13 37 horas del viernes 29 de mayo del presente año declaro terminado el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, este, químico. Bueno, ya solamente queda agradecerles a todos, agradecerle a nuestro ponente que ya lo hizo el presidente y todas estas actividades son parte del Congreso Nacional de Tecnología que organizan los técnicos académicos cada año. En un momento les comparto el cartel del evento ya está abierta la recepción de trabajos y de resúmenes por si quieren participar en el Congreso. Este año será por razones obvias completamente virtual. En el chat pusieron también se puso también la liga de registro por si alguno de ustedes no se registró para recibir su constancia pueden aún registrarse y eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos su asistencia y agradecemos a todos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Hasta luego.